Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo 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 Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Chérez se haga traca Mátalo, mátalo, hombres dejarán Mátalo, mátalo, mátalo Reparados listos, preparados listos Repar, 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 repar Reparados listos, todas las naciones Reparados listos, todas las naciones Reparados listos, todas las naciones Todos en la casa ahora dicen Y ya de regreso, es como nuevos pilocos Y ahorita me cerro el show Reparados listos, todas las naciones Reparados listos, todas las naciones